Las constantes plegarias, en reclamo de la apertura de la zona franca de Asua, cada día es más al mando. Sus moradores dicen estar pasando hambre, siendo la escasez de empleo el primer patrón que habita en los hogares de esta ciudad sureña. Para nadie es un secreto que el hambre para acá se está pasando en grande, en grande. Es una necesidad prioritaria para nosotros la abertura de esa zona franca. Enfatizaron que un pueblo sin fuentes de empleos es una fábrica de delincuentes, por lo que piden el funcionamiento de este parque industrial, para así poder contrarrestar las vicisitudes por las que están pasando. Todos los días muere un inocente a causa de un atracador por un vehículo, por un motor. Y eso se debe a la falta de empleo que hay en Asua. Tenemos ahí una zona franca que no está habilitada. El director municipal de los Jovillos, Ingeniero Wilson Soto, expresó no destenerse hasta no ver la zona franca funcionando y generando ingresos a las familias que viven en extrema pobreza en esta provincia. No detendremos esta lucha hasta lograr que nuestra zona franca funcione, puesto que los hogares de esta provincia no tienen cómo sostenerse. La pobreza en Asua aumenta cada día y eso es penoso. Manifestó, además, que conjuntamente con el Comité Pro Funcionamiento Zona Franca han tocado varias puertas en busca de que estas naves industriales funcionen, por lo que hacen un llamado de auxilio y solicitan la intervención inmediata del presidente de la República, Danilo Medina, en esta situación. Le estamos haciendo un llamado a lo que son los empresarios, a los inversionistas y al mismo gobierno que nos den una mano, que Asua necesita que se exploten esas fuentes que están apagadas y donde nosotros podemos tener en cada uno de ellos más de mil empleos directos. En Asua de Compostela, para AN7, Marcos Lorenzo.